¡Hola! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! Y dígame, Play, sea el... Uy, boludo, me sale natural, ¿no? ¿Te gustaría soñar con Lana X de Ojo? Uy, pucha máquina, ¿por qué preguntas así eso, bro? Bueno, no lo veo pica, Mauri, así que voy a aprovechar y responder rápido. Kirigan Play, gracias por el superchat, corazón, novia, para ti. ¿Qué te gustaría soñar con Lana X de Ojo? Bueno, yo la verdad me gustaría soñar... Este, espero que no se quede clic de esta madre. ¿Me gustaría soñar con Lana? Por supuesto que sí. Yo creo que sería genial soñar con Lana. Obviamente, lo que me gustaría es, obviamente, no sé, primero caminar agarrados de la mano por la playa. Luego de eso, mientras caminamos por la playa, que me cuente cómo le fue en su día. Creo que eso sería bonito. Posterior a eso, creo que me gustaría llevarla a comer al restaurante de Malo. Creo que eso sería genial, ir al restaurante de Malo con Lana a comer. Porque, obviamente, cocina de delicioso Malo, según lo que hemos visto. Y luego de eso, yo creo que terminaríamos viendo el atardecer del mar de Alola frente a todos. Sinceramente, creo que eso sería un sueño espectacular. Es un sueño bonito. Y, obviamente, que lo tengo que hacer. Porque es un superchat. Y, bueno, gracias por el superchat, Kirigan Play, por hacerme decir toda esa madre que lo tenía tan solo para mí. Y ahora lo han quedado públicamente en internet. Así que, gracias por el apoyo. También para Diego Franco y para Sneed. Un saludo para todos, amigos. Y, de verdad, muchísimas gracias por ese apoyo. Un crack se les quiere bastante en ese aspecto. Gracias. Gracias.